Mi hermano Fueni Cabrera, que bueno tenerte aquí. Ahí está tu tarima, ¿no es de ahí? Sí, 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 sí. La favorita de todas, la favorita de todas. Fueni Cabrera. Fueni Cabrera. Fueni Cabrera. ¡No hay forma! 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 Bueno, señores, Mery Cabrera, ¿no hay forma? ¡No hay forma! No hay forma. Definitivamente no hay forma. Bueno, Ferry, háblame de tu precandidatura. Un empresario exitoso aquí en la ciudad de Nueva York. Sabemos de todos los eventos que ha hecho de forma mundial con el Grupo Aventura, ahora con Romeo Santos, pero también él es un cojador porque tiene el restaurante más grande. Y más bonito. Más bonito y que identifica. No hay dominicano que venga a la ciudad de Nueva York. Que no haya ido a la casa de Mofongo ni al típico dominicano. Eso es de orden. Ese camarero fue la primera vez que viene aquí y me dijo, yo quiero ir a la casa de Mofongo a conocerlo. Así es, así es. Háblame de tu éxito como empresario. ¿Se va a traducir en tu éxito como político? Por supuesto, por supuesto. Esto es... Esto, para mí, esto es peor. Esto es lo mejor que los empresarios. Que los disfruto más, los vivo más. Y todo el tiempo, a 24 horas al día. Para que la provincia de Manamirabal tenga un nuevo senador. Para que la provincia de Manamirabal tenga un verdadero senador. Para que la provincia de Manamirabal siga adelante y se hagan las cosas como se lleven a hacer. O sea, que no hay forma que todos ganan antes de esa senadora unida. No hay forma que ganan a la senadora unida. No hay forma. No hay forma. Me gustaría que me hable de esos proyectos que tú como senador, si llega, que no hay forma de decir que no. Cuando sea senador, ¿qué proyecto lleva para tu provincia? Bueno, fíjate, el proyecto de nosotros es un proyecto social. Un proyecto social para la sociedad, para la provincia. Y un proyecto de todo. Bueno, aquí tenemos también, pues, manos, amigos. Me gustaría que usted hable cómo se siente en este desfile. Es su primera vez participando. No, yo vine específicamente para los participados tanto de Manhattan como en este. Pero ahora lo que yo quiero pedir es a los organizadores en nombre de Félix Cabrera y de Chalcanán y de toda la provincia que el próximo año sea dedicado a la provincia de Manamirabal. No, pero, vamos a ver. Él dice, él dice que quiere que el próximo año la parada sea dedicada a la provincia de Manamirabal. Entonces, ya, eso es casi un hecho. Estamos trabajando en eso. Yo no soy lo que prometo para no cumplir. Yo prometo para no cumplir. En el día que me digan que sí, ese día yo no le doy la noticia de Manamirabal. Pero hay un 99.99% que lo vamos a lograr. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¡Y hermano! ¡Hermano del alma! El Arquito Herrera, popularmente conocido como... Hermano, un placer estar contigo acá, ¿eh? ¡Te estás besando de menudo! Estamos aquí, en esta ocasión, venimos todos los dos a compartir la transmisión, pero decidimos este año quedarnos a trabajar con Félix Cabral en el Arapó, porque la provincia de Manamirabal es ansiosa, deseosa de un gran cambio. Y Félix Cabral, que es el nuevo senador, representa ese gran cambio. Y decidimos trabajar con Félix Cabral para hacer ese sueño realidad para la provincia de Manamirabal. Yo sé que hay dos formas. No hay formas de poco ganar. No hay formas, no hay formas. El cambio, el cambio es ahora, el día 6 de octubre. Félix Cabrera, el nuevo senador. Sin discusión. Sin discusión. Sin discusión. El cambio es seguro. El 6 de octubre, el cambio es seguro. Y te digo la verdad, no hay forma. No hay forma. Ninguna, no hay forma ninguna. Yo si fuera a apostar, yo apuesto a ese gallito. Bueno, pues puede apostar lo que quiera, que no lo va a perder. Definitivamente. Gracias Félix Cabrera por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a Telenor. Gracias a todos en Telenor. Le agradezco mucho. Envíele saludos a toda la gente del país, porque estamos transmitiendo por Telenor, Telefuturo, Canal 29, Teleunión, también por HMTV, Televisión, Canal América aquí en los Estados Unidos. En el día 14 de octubre, un saludo a todos los dominicanos que te siguen. En las redes sociales. Pero especialmente al municipio de Telenor, Villatapos, Alcedo, a la provincia de Mana Mirabal. También a Blanco Arriba, a todos los municipios. De parte de su senador Félix Cabrera. El nuevo senador. Y de nuevo le digo, no hay forma. Señores, anden ahí, anden ahí, oigan. Ese que usted ve ahí, que nada más la gente aquí, la juventud, conoce el nombre. Ese es el que ha llenado el marzo de Juan Carlos, don Romeo Santos y otros grandes artistas. Ese que usted ve ahí, ese es el famoso Félix Cabrera. Así que la juventud de la provincia de Mana Mirabal, tiene que identificarse con ese señor que también trabaja por la juventud. Y ahora le voy a llenar la provincia de Mana Mirabal de realidad. Se acabaron los sueños. Bueno, ya lo saben. Vamos a una pausa comercial en esta gran transmisión de la Gran Parada Dominicana del Blanco. En su 30 aniversario a través del Telenor, Canal América. Yo soy su primo Roberto Neris. Seguimos. Gracias.